Aún no brindan solución al problema del desborde de aguas hervidas de los moradores del asentamiento humano Alejandro Sánchez Arteaga. A pesar de que en la zona afectada se presentó el congresista Juan José Díaz, el representante del gobierno regional Jugal Córdoba Palacios y el personal de la Fiscalía del Medio Ambiente, nada o poco valió su presencia debido a que las familias aún tienen que lidiar con los olores nauseabundos y el colapso de las aguas pestilentes. Estamos totalmente abandonados, tanto por las autoridades del gobierno regional, solamente vienen acá cuando queden los votos a nosotros, como usted ve, estamos viendo de una forma inmana, acá hay niños, hay bastante zancudo, el dengue, entonces ya hemos presentado nosotros el reclamo a EPC Grau, pero de manera tal que hacen caso omiso a esto, vienen, solamente miran, pero nosotros queremos el cambio total de toda esa tiburía porque esta ya viene de años acá, acá hay niños y como usted puede ver, a la señora ayer ha sido una damnificada, se le ha inmundado todo, ella tiene criaturas, entonces hay un foco infeccioso acá, pedimos nosotros que EPC Grau venga, pero de manera efectiva. Ellos no pasan en lo que nosotros estamos pasando, aquí hay hartísimo zancudo, esta pestilencia es horrible, imagínese usted, cómo esa señora ha podido estar viviendo ahí, porque ella está viviendo porque lo necesita, y no porque nosotros lo necesitamos, vamos a estar en medio viviendo, en medio de la cochinada, en medio del agua, el desagüe se sale de eso y de todos los días, años estamos diciendo a EPC Grau que venga a arreglar, que venga, acomodan un sitio, en otro sitio se sale, lo parchan en otro sitio, en otro sitio se vuelve a salir y esa no es la solución, nosotros lo que queremos es que cambien de una vez la red, que no la parchen, sino que la cambien, que eso ya viene de años, esto sí, años. El día de ayer, la vivienda de Patricia Fernández se inundó de aguas hervidas, debido a que las tuberías del desagüe colapsaron, ella prácticamente perdió todo porque sus cosas, como las camas, los útiles escolares de sus hijos, la ropa y otros enceres, se empaparon de aguas contaminadas. Yo era perjudicada porque por las aguas que están estancadas ahí, he perdido todas mis cosas, los uniformes, los útiles, mis colchones, mis camas, gracias a los vecinos que ellos me han apoyado y me han dado por ahí una casita que esté de posada. ¿Qué pasó señora el día de ayer? Ayer pasó que todo ha sido de un poquito de agua, y de ahí a las 2 de la tarde ya vino con fuerza el agua ya, ya se me entró hasta adentro, hasta afuera y tuve que llamar al presidente y al tesorero, y las vecinas vinieron a acompañarme. ¿Cuál es su invocación en este caso, especialmente a funcionarios de la EPS de agua? Ah, es que lo que quiero es ahorita donde me ubiquen para vivir con los bebés, porque mire, el zancudo, esos olores se enferman ellos, y prácticamente yo ahorita no tengo recursos económicos. ¿Qué ha perdido señora? He perdido camas, colchones, los cuadernos, los uniformes de los niños, todo eso. Los moradores se sienten preocupados porque el personal de la empresa prestadora de servicios Grau ha llegado a la zona solo para acumular tierra en las zonas anegadas de aguas hervidas. También que en los próximos días los desagües colapsen totalmente y sus viviendas se perjudiquen de peor manera.